No, muy contento, la verdad que estoy feliz de estar acá, sí aprendí mucho, la verdad que fueron tres años muy lindos, obviamente que con alegrías y tristezas, que obviamente es normal en el fútbol y obviamente, como te dije, la felicidad de poder pertenecer a esta gran familia cuatro años más es muy importante para mí como para mi familia. Desde que terminó el partido el día de ayer ya cambiamos el chip, ya ahora toca estar unos días en familia, cambiar, recargar energías y prepararnos a la vuelta de la mejor manera posible, hacer una buena pretemporada, una buena preparación y hacer un gran torneo que creo que tenemos todos como para llegar lejos. Sí, nos vamos con una tristeza obviamente por lo sucedido, creo que no hicimos un gran torneo como lo dijo Dante, nunca me había pasado de quedar afuera en Liguilla desde que yo llegué, la verdad que te hace replantearte muchas cosas a lo largo del torneo, que quizás decís en un partido, bueno no pasa nada, se resuelve a lo último y llegamos a lo último y ganamos un partido muy complicado y no nos dio, entonces se toma como aprendizaje también este torneo, este mal torneo para saber que el primer minuto, el primer partido, todos los puntos son importantes. Entonces, como te digo, la tristeza de poder irnos hoy a casa, pero también con el aprendizaje de saber cómo afrontar ya el torneo que viene de distinta manera. Les quiero decir que obviamente tenemos con qué ganar, entonces que vengan preparados, de que ellos son muy importantes para nosotros, cada partido que ellos juegan con nosotros acá, nos hace sentir más fuertes todavía. Entonces, darle esa invitación al torneo que viene de estar todos juntos, de apoyarnos en las buenas, en las malas, obviamente que como lo dije anteriormente, hay de todo, hay de lo bueno, en el fútbol he aprendido que son más las malas que las buenas, entonces las buenas toca disfrutarlas un poquito más a veces, así que que bueno, estar juntos y obviamente pelear por un título y como te digo, apuntar a un torneo internacional y al mundial de clubes que es lo máximo.